Soy Fernández Lárez, artista plástico, resido en Miranda, Carabobo, en el sector del Playón. Siempre me llamó la atención la pintura, la pintura en especial. La pintura en la vida del ser humano es muy importante. Las primeras clases que recibe el ser humano en su vida son de arte plástico. Una de las cosas que siempre me ha traído la atención en la pintura es la parte que la persona capta. En ese particular el paisaje me llama más la atención porque yo pienso que en materia de transmitir a la persona le comunica más. Siempre siento la necesidad de pintar y siempre constantemente aquí en mi taller siempre hay cuadros y hay obras actuales. Uno busca siempre transmitir y que el cuadro atraiga la atención a la persona. El espectador cuando va con tu obra va con la predisposición de conocer al artista a través de su obra. Y otra cosa que uno va aprendiendo en el transcurso del desarrollo de su vida es que el color tiene influencia en la persona. El arte es una expresión, es una manera de comunicar y transmitir. En otras palabras, el arte de plasmar sentimientos visuales.